Cadena 30, la televisión más abierta. Después de haberse convertido en madre, tiempo que también aprovechó para escribir algunas canciones, Shakira regresó a la música al presentar su nuevo disco de estudio. Yo creo que este álbum es un compendio de canciones que revelan mucho mis gustos musicales en el momento en el que está mi cabeza hoy y también muchas de las canciones que he escrito en este álbum revelan mi estado actual sentimental. Algunas canciones no las escribí, pero bueno, es la primera vez que esto me pasa, es la primera vez que decidí abrirme a la experiencia de cantar una que otra canción que yo no haya escrito y ha sido la verdad que muy interesante verme en esta faceta también de únicamente intérprete, aunque muchas de las canciones las he escrito también, porque esto para mí siempre es y lo ha sido y será esencial como compositora. La estrella colombiana eligió como primer sencillo de su álbum un dueto con Rihanna, Can't Remember To Forget You. Nunca pensé que Rihanna al final iba a decidir hacer esta canción porque está tan ocupada, pero me lancé a la aventura de enviársela a ver qué le parecía y a ella le encantó. Así decidimos entrar en este proceso y en esta colaboración. Es todo un lujo para mí porque Rihanna es una de las artistas más importantes en el mundo, pero ha sido también muy lindo conocerla desde el punto de vista humano porque es una persona yo creo que muy sencilla y muy cálida con todos, así que fue muy bonito trabajar con ella. Sin embargo, es difícil que pueda realizar una gira mundial. Gira, todavía no lo sé exactamente cuándo va a suceder porque por ahora estoy lanzando mi nuevo álbum y también estoy haciendo otra temporada más en The Voice, pero sí con muchas ganas de salir de gira, pero esta vez me voy a tener que acompañar alguien muy especial, mi hijo, porque no lo voy a dejar atrás. Así que tendré que buscar el momento adecuado para cuando él también pueda viajar porque todavía es muy bebecito y bueno, Gerard no puede viajar. Así que vamos a intentar ver cómo lo podemos lograr todo, cómo podemos hacer que todo suceda al mismo tiempo. Esto de ser madre y salir de gira, tiene que haber alguna fórmula. Te informó Ivonne Chávez.